Que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al Plan S Retro y como ya habrán visto en el título de este video El día de hoy les voy a enseñar paso a paso, cosa por cosa, como hacer para elevar tu sex appeal Como pueden ver chicos, empezamos desde lo más básico, con un corte pelo deplorable, con una ropa deplorable, un físico deplorable, sin musculatura, sin absolutamente nada que ofrecer Con un vehículo deplorable y todo deplorable, pero algo habrán notado ustedes, que tengo el sex appeal bastante alto para estar en estas pésimas condiciones Está casi casi al 50%, ¿por qué chicos? ¿por qué? Porque tengo 3 novias al 100%, Denise y otras 2 que no me acuerdo cuáles están al 100% Y el tener novias y conquistarlas y tener el 100% de su relación, automáticamente te va a subir el sex appeal Pero en esta ocasión vamos a ignorar mi sex appeal tan alto y vamos a pensar que tenemos el sex appeal super bajo Lo primero que debemos de hacer chicos es empezar con la musculatura, no te va a aumentar tanto tanto el sex appeal Pero poco a poco va a ir aumentando chicos, ahí pueden ver, no sé si se notó que aumentó un poquito Pero algo que creo que es de GTA San Andreas o no soy 100% seguro es de que por ti mismo, creo, creo, creo Que no puedes pasar el 50% del sex appeal, el otro 50% se va a rellenar con el coche O sea, para que me entiendan, el otro 50% del sex appeal va a ser con un coche bueno Ustedes me entienden, ¿no? Con un coche bueno eres automáticamente más atractivo A menos aquí en GTA San Andreas, así se maneja Ok, aquí me equivoqué También es importante traer un buen corte de cabello, pero en este caso voy a dejar a mi CJ pelón Porque es representativo del canal y además no lo necesito, pero miren Lo primero que deben de hacer es tener un buen corte de pelo Tener buena musculatura, entre más musculatura mejor Y vamos a ponernos tatuajes Aunque usted no lo crea chicos, con ponerse tatuajes también te aumenta el sex appeal Cada cosa que te vayas haciendo, de lo que yo te estoy diciendo, también va a aumentarte poco a poco el sex appeal Poco a poco, poco a poco, paso por paso, y ahí va aumentando bastante bien el sex appeal Son unos cuantos detalles Y como les digo chicos, vamos a imaginar que tengo el sex appeal súper bajo Y que no tengo ninguna novia conquistada Aún así, aún así puedes llegar al 100% de tu sex appeal Para llegar al truco de, al logro de, algo así de 100% creo Pero de todas formas, si quieres asegurar ese 100%, conquista novias y llegarlas al 100% Pero este es en el caso de que no quieras conquistar ninguna novia Aquí como ya pudieron ver, metí truco de teletransportación o el mod Y pues me seguí poniendo trucos Pero no es necesario que, no es necesario que pongan todos los tatuajes Nada más con que traigan tatuajes que a ustedes les gusten Automáticamente les va a aumentar el sex appeal Como ya saben chicos, pónganse mamados Pónganse tatuajes, un buen corte de cabello Y sigamos con el siguiente paso Como pueden ver, tenemos una ropa bastante sosa Así que vamos a ir al primer lugar donde encontremos ropa buena Por aquí vamos a ir al Big Team Que es la ropa más cara del juego Se desbloquea cuando ya tiene las aventuras desbloqueadas Así que pues sin ropa muy cool No creo que puedas tener el 100% de sex appeal Miren chicos, este es un outfit que se utiliza mucho en la gente que quiere llegar a fuerzas al 100% Es la chaqueta gris, el pantalón gris Y unos buenos zapatos si es que quieres Cadena de oro, reloj de oro Y a mucha gente le pasa de que no se le aumenta el sex appeal cuando recién compra la ropa Porque como que se buguea el juego No estoy 100% seguro por qué pasa esto La única solución de hacer esto es ir a nuestro armario Ir a nuestro closet y quitarnos la ropa Y volverla a poner para ver si así se activa lo de Y ya te aumenta el sex appeal No sé por qué se buguea el juego Pero miren, como pueden ver chicos Les repito una vez más Compré la chaqueta gris, el pantalón gris La cadena de oro, el reloj de oro Una buena chida Zapatos chidos Sus zapatos se los dejé así Pero también pueden comprar zapatos chidos Todo les va a ir aumentando el sex appeal Y ustedes preocupense por llegar al 50% por el puro personaje El otro 50% se va a rellenar con el coche Porque como saben una vez que tengan un coche chido Pues se rellena el otro porcentaje que necesita para llegar al 100% Miren chicos En este caso es lo que van a hacer Si a ustedes no se les aumenta todavía el sex appeal con la ropa que compraron Van a hacer esto Desvestirse y vestirse Hasta que ahora sí Vean que ya les aumentó el sex appeal Quiere decir que ya como que les agarró la ropa al juego Como que a veces se llega a buguear Por eso mismo es que repito tanto este proceso chicos Por cierto Por cierto Gracias por los 75 mil suscriptores Se agradece un montón Ya somos incluso como 75 mil 300 Se agradece un montonazo la verdad Gracias Dejen su like o dislike Estamos en libre expresión Hagan lo que ustedes quieran Comenten No importa cuando comenten Yo siempre intento dejarles un buen corazoncito Y nada chicos Pronto llegaremos a los 80 mil suscriptores Eso yo lo sé Y también pronto llegaremos a los 100 mil Paso por paso people Paso por paso También chicos Muy importante Importantísimo Que como les digo Tengan un buen coche No necesariamente tiene que ser algún coche en específico Puede ser el Super GT Puede ser el ZR 350 Bueno ese no estoy 100% seguro Puede ser el Cheetah O un coche lujoso No es tan difícil de encontrar No es tan difícil de encontrar Al menos en la zona de la playa de los santos Ahí hay muchos coches lujosos que aparecen de la nada Así que muy fácil Al menos por la parte del coche Así que ahora si Ya vestidos bien Vamos a salirnos Y para que vean que Vamos a llegar al 100% chicos Para que vean que esto no es mentira Miren ahí estamos al 50% de Sex Appeal Me parece que por nuestros propios maritos No podemos alcanzar más del 50% Sin traer el coche Me parece El otro 50% se va a completar con el coche A mi no me va a aparecer el logro ¿Por qué? Porque estoy en PC Y es la versión pirata O sea a mi nunca me va a aparecer el logro Pero les voy a mostrar que voy a llegar al 100% Aquí tengo mi coche El Cheetah tuneado Por cierto Aquí en pantalla te aparecerá El Cheetah tuneado Cómo tunear coches Muy cool Aquí está San Andreas Para que los tunees también tus coches Sin mods ni nada ¿Ven? Ahí llegué al 100% del Sex Appeal Así que nada chicos Aquí en pantalla les aparecerá Coches para tunear Suscríbanse para los 100.000 subs Y nos vemos en el próximo Bye bye people Go home Go home وع Gracias por ver el video.